y el pleno alterno de la Cámara de Diputados aprobó por 354 votos a favor y 134 en contra la reforma energética en lo general, luego de que la minuta fue turnada por la Cámara de Senadores que la avaló esta misma madrugada sin discutir el contenido de la minuta enviada por el Senado la mayoría de legisladores del PRI, PAN, Partido Verde y PANAL dieron su aval para concretar las modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución con el propósito de abrir la iniciativa privada al sector energético los intentos de las bancadas del PRD, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano para que la minuta fuera debatida en comisiones o diferida para el próximo año fueron frustrados incluso a pesar de la estrategia de apoderarse del salón de plenos de la Cámara de Diputados entre los cambios que los diputados aprobaron destaca la determinación de sacar al Sindicato Petrolero del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos y permite que la iniciativa privada participe en el sector energético de varias maneras como contratos de servicios, de utilidad competitiva y de licencias los legisladores debaten los más de 100 reservas registradas pero se prevé que todas, todas, absolutamente todas sean rechazadas y lo avalaron en Fast Track seguramente, muy seguramente si le pregunta uno a cualquier diputado ni siquiera va a saber qué es lo que contiene en lo general esta reforma que ellos avalaron en Fast Track